Hola, hola, mi nombre es Anderson Parada, extensionista de zona central de Cenipalma. Les quiero invitar a esta nueva temporada de Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Vamos a tener muchos temas interesantes, contados por los palmeros, contados por expertos técnicos, que les llevará y les traerá nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos. ¡Los esperamos!